¿Qué es el Simulacro de Sismo y Tsunami? Ronald Guitierre, jefe digital de la Plataforma de Defensa Civil de Chancay, anunció el desarrollo de simulacros de sismo y tsunami a nivel nacional. Simulacros que se van a realizar en los colegios para este año 2014, son cinco simulacros que se han programado. El primero de ellos es este 16 de abril, el segundo es el 30 de mayo, el tercero es el 9 de julio, luego el 9 de octubre, y el último es el 20 de noviembre en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Es decir, en las instituciones educativas que tengan estos tres turnos. Luego, para lo que es los simulacros de sismo y tsunami a nivel nacional, a nivel de población, se ha determinado a través de la presidencia del Consejo de Ministros, tres fechas, tres simulacros para este año. El primero es el jueves 31 de mayo, a las 10 horas, el segundo es el miércoles 15 de agosto, este es nocturno ya, a las 21 horas, y el último es el 15 de noviembre, a las 10 horas. Estos tres simulacros de sismo y tsunami tienen que hacerse de manera obligatoria, porque está dentro de lo que es el plan de trabajo que implica la gestión de riesgo de desastres, y se tiene que cumplir en todo el país, simultáneamente y a la misma hora. O sea, ya desde ahora mismo ya empezamos con los preparativos, con las reuniones que se hacen con la plataforma de defensa civil, con los grupos de trabajo, y bueno, oportunamente estaremos comunicando ya la convocatoria que va a hacer el señor alcalde, en su calidad de presidente de la plataforma distrital de defensa civil, para la convocación respectiva a todas las autoridades, principales autoridades del distrito, ¿no? Bien, don, ¿cómo es lo que? Claro, efectivamente, a través de las DREL, en este caso Guaral, reciben esta normatividad a través de la DREL, y las UGELs, en Guaral tenemos la UGEL número 10, hace la difusión respectiva de este cronograma a todos los centros educativos, ya que ellos deben de incluir en su plan de trabajo anual de gestión de riesgo, deben de incluir estos cinco simulacros que se van a dar en los colegios, tanto en el turno de mañana, tarde y en la noche.